Las mentiras pueden destruir la vida de cualquiera. El mismo tipo del que estamos hablando hace dos años quiso abusar de mí. Tenemos todo lo que sea de nuestra parte. No se puede quedar así. Ya somos dos aquí. ¿Cómo es posible que una mujer de esa calaña no se esté chatajeando así? ¿Y entonces qué se te ocurre? Yo voy a ir por Freddy para acabar de una vez por todas con todo este asunto. Resulta que este Luis Felipe Villasana tiene un alias, Santiago Cadavid. Y por ahora lo único que puedo hacer es presentar mi renuncia. En el Maratón de Clase 406 Univisión Telenovelas Emociones a lo grande.